Vale, pues el día de hoy tengo el gusto de entrevistar a Karina, integrante del clan de las perdidas. Pues platícanos, ¿cómo te sientes de formar parte de este clan que se ha dado a conocer a raíz de la fama que ha tenido Wendy? Pues me siento contenta, la verdad, es algo que yo no esperaba, la neta. Es algo que yo no esperaba que hubiera causado tanto escándalo mi hermana dentro de la casa de los famosos y aparte también desde antes, desde que ella empezó en el canal de YouTube y todas las redes sociales que se empezó a viralizar y a ser como ya más vista, pues no, no me lo esperaba yo a ver, formar parte de este clan. Ok, platicar un poco de ti, ya te conocemos de años también por medio de tu canal, por medio del clan, por medio de Wendy. Platícanos un poco de la esencia de Karina. Pues mira, yo, pues me conocen muy poco, yo creo que esta parte muy mía es como que trato de llevar como una línea de división, ¿sabes? Por las redes sociales y ya mi vida personal, sí soy un poco muy impulsiva, una chica muy, con mucha como adrenalina, ¿sabes? Mi forma de pensar es muy como de llevarme una vida relajada, ¿sabes? Como que de estar en casa, hogareña, como de llevar una vida no tan llena de excesos, en sí. Y qué representa para ti ser parte de este famoso clan, digo, son varias ya las integrantes que se han ido sumando a este clan. Cabe mencionar que pues tú conoces a Wendy desde que son pequeñas. Fíjate que todas las chicas del clan, bueno, todas las que formamos parte del clan, nos conocemos también desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo también nos conocemos, pero no era tanto como que llevar una, o entablar conversaciones, era como de nada más, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, y hasta ahí. Pero ya después de que mi hermana se empezó a hacer viral, y que más chicas se iban uniendo, ya nos empezó a dar como abriendo las puertas en lo que vienen siendo las redes sociales, que ellas se vayan sumando a todo esto, pues a mí se me hace bien. El chiste es tener variedad, ¿no? Tener variedad de todo, que haya de todo entre las redes sociales, no nada más así como una sola línea, que haya despapaya, guende, cotorreo, de todo. ¿Y qué representa para ti ser amiga de Wendy Guevara? Digo, sabemos la historia, todos ya la conocemos. De verla ahorita en este reality show, que ha dado mucho de qué hablar, y de qué forma parte del team de infierno. ¿Qué representa para ti ver a tu amiga triunfando? Pues mira, cuando hay una amistad, y cuando a la persona la aprecias, o la llegas a querer, ¿verdad? Por su forma de ser, por su forma de comportarse, pues es agradable, es agradable ver cómo ella está triunfando, y que sus logros la han llevado hasta donde está el día de hoy. Sus propósitos, sus metas, el que ella se ha planteado siempre, manejarse con sencillez, con humildad, siempre realista, ¿sabes? Siempre realista a su realidad. No es tanto como que se haya elevado, se haya cambiado, pero sí me siento muy, una satisfacción como amigas, sí se siente satisfacción de que ves a las personas, y más porque ya viviste muchas cosas y muchas experiencias de vida, entonces verla ahorita en esta parte, donde casi toda la República Mexicana y hasta en otros lados del país, pues está muy viralizada mi comadre, eso es muy agradable, es muy agradable saber que ella está triunfando. Pues yo pienso que sí, obviamente, mira, es lo que te comentaba al principio, obviamente Wendy fue la primera, Wendy, Paola y Kimberly, las primeras que empezaron a abrir a todas las que formamos parte del Clan de las Perdidas, y está bien, está súper padre que todas ellas hayamos tenido esa como oportunidad para poder también desenvolverse, pero también es gracias a todas ellas también, yo pienso eso, ¿no? Que es gracias también a cada una de ellas, que también le ha puesto empeño para poder salir adelante y para poder sacar adelante tu canal de YouTube. Es lo que mencionas, cada una ya le pone su esencia, ya le pone su pizca. Yo pienso eso. Ajá, sí, ok. Vale, ¿y qué proyectos tienes tú ahorita en Puerta? Proyectos se vienen muchos, mira, ahorita tengo como un mes, mes y medio que me han estado contratando en fechas como a Paola, como a Kimberly, como a las del Clan, entonces ahorita estoy, ese es el proyecto más próximo que tengo, de estar ya saliendo a fechas y a otros estados de la República. ¿Dónde te estará viendo la gente? Te pueden ser cuando te siguen por tus redes sociales, ahí están estudiando las fechas o... Sí, en Instagram, en Instagram y en Facebook. En Instagram aparece como arroba carina.torrea y en Facebook como Karim Torres. ¿Cuál es alguna de las fechas que tengas, ciudades que vayas a visitar? Este próximo 4 de agosto vamos a estar en Guadalajara, en Club Isabela, ahí estaremos todas las chicas del Clan, estará Evelyn, Salma, Grecia y yo, estaremos dándolo todo por allá para que vayan y visiten, en este próximo 4 de agosto, ya mañana, este, y el próximo 11 estaré con Kimberly Paola. Estaremos juntas por primera vez en Club Latinos, allá en Querétaro. Y pues para mí también es emocionante, ¿sabes? Porque entre nosotras hay una amistad ya desde hace muchos años. Entonces es padre porque vas a vivir otra etapa de la vida, ¿no? Ya no es así como que estaremos juntando en una esquina a echar la copa o hacer desmadre, sino ya vamos a estar en un ambi, en un antro, en un bar, amenizando el evento, concorriando, pasándolo a su propio padre. Entonces esa próxima fecha del 11 en Querétaro para mí se me hace súper chingona. Vale, y en cuanto a estos proyectos, este, yo, alguna opinión que tengas tú respecto a, no es por materia ni nada, de la relación que tiene Kimberly ahorita con su novio, o algo que nos puedas comentar, que tengan ahí en confianza ustedes. Fíjate que, te voy a ser sincera, yo a veces he platicado con varias de ellas, y yo fuera de cámaras, ya sea Wendy, Paola y Kimberly, y yo soy de la línea de que toda la plática se quede ahí, ¿no? Creo yo que las cosas se van a dar como Dios quiera, y si se van a dar para bien, pues que se den, y si no, pues igual también de cualquier manera, creo yo que ya estamos grandecitas para tomar nuestras decisiones, y pues ojalá y que todo salga bien en su relación, y que tenga una muy buena relación de imaginación. Eso es lo único que te puedo comentar, ¿no? Vale, y en cuanto a tus seguidores, este, ¿qué les dirías a tus seguidores? Yo les digo, generalmente les agradeces, este, en tu canal, que, que, los mensajes, este, ¿qué, qué añadirías a algo más a tanta gente que te ha estado apoyando? Pues referente a tu pregunta, referente a tu pregunta que me estabas haciendo ahorita, de que todas atribuyeron el, 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 ¿cómo se puede decir? Eh, ¿dieron a entenderte, o no sé qué entendiste más bien? No me, no me explique más bien. Sí, respecto a que, de bien parte de, de, de su fama. Ajá, a Wendy. Pues también tiene mucho que ver la gente, tiene mucho que ver la gente, porque mira, yo pienso, y uno lo ha visto en las redes sociales, y yo lo he vivido, lo he visto con varias compañeras, que también se han querido lanzar a lo de YouTube, y no la han pegado. O sea, la gente también forma parte primordial. Eso sí, obviamente, si Wendy hubiera sacado a muchas, hay muchas, ahí están las pruebas, o sea, porque una checa, y a muchas que nos hemos dado a conocer por Wendy, a otras no les pega igual que a ti. Entonces, la gente es parte fundamental, parte primordial. Ellas saben que yo les agradezco mucho, que me sigan apoyando, que sigan, este, siguiendo mis redes sociales. Y pues a mí me gusta como que echar cotorreo. Es mi forma de agradecerle, ¿sabes? Sacarle una sonrisa. Esa es mi forma de, 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 de agradecer a toda la gente que no se fue a volver a los redes sociales. Como todas se desatribuimos, y es la realidad, yo me di a conocer por medio de Wendy, por Kimberly, por Paola, por, obviamente, pero la gente es la que quiso también, que una tuviera un canal, la gente también votó, accedió. Y al principio, en el momento en que yo me despedí un poquito, o no podía por las circunstancias de la vida, no podía estar yo en muchas transmisiones, la gente se me empezó a echar encima, que era una malagradecida, que nada más había ido para darme a conocer, y que, pero a la gente que realmente conoce desde mi inicio en las redes sociales, ellos, yo les he compartido parte de mi vida, y obviamente con un cierto límite, ¿no? Este, les he compartido parte de mi vida, y pues yo referente a esto, sí he recibido mucho hey, mucho hey, de que nada más voy, y que por vistas, o incluso he visto, como la gente se les deja caer, y por eso yo tomé la opción de yo por mis propios medios, o sea, como yo pudiese, a mi posibilidad, levantar el canal de YouTube. ¿Cómo, cómo recibes, cómo ves la fama tú, cómo te ha caído la fama? Fíjate que es bonito salir a la calle y que la gente te reconozca, desde antes, sí es raro, ¿no?, de algún inicio de algo que no puedes, o que no conocías, pues sí te traban miedos y temores, ¿no? Pero, pues yo pienso que como te trates a la gente es como vas a ser tratada, y pues igual trato de tratarlo lo mejor posible, porque a veces también hay mucha gente que de repente hasta te exigen, ¿sabes? Porque ya formas parte de una figura pública, ya tienes que hacer todo lo que ellas digan, o mucha gente se llena la boca de decir, por nosotros son, sí, pero también nosotros como influencer, como blogueros, o como figuras públicas, también ponemos nuestra parte, o sea, no nada más son ellos. Ahí en el proyecto y en tu canal también, este, muy guapa, por cierto. Gracias. Con tu vestido. Y apoyando a Wendy, este, ahí cómo se dio el apoyo, ahí cómo viste la participación de la gente. Sabes que yo soy una loca, o sea, yo no planeo las cosas, yo veo la oportunidad y la aprovecho. Entonces yo no iba con la finalidad, bueno, sí iba con la finalidad, pero obviamente no se los digo. Yo, a mí me dieron la oportunidad de poder estar aquí en la Marcha Pride 2023, arriba en el taparco donde está el escenario, y aproveché para pedirle a toda la gente de Dios su apoyo. Muchísima gente estuvo ahí, estuvo lleno en el centro, tú lo pudiste ver. Entonces, para mí esa es mi manera de apoyar a mi hermana. La apoyo en las oportunidades que se presenten, y ella sabe que de corazón yo la voy a seguir apoyando en sus decisiones. Y a mí me hago sentir orgullosa de tener una amiga tan triunfadora como ella. Y volviendo al tema de Wendy en la Casa de los Famosos. La de Platícanos, tú que es tu amiga, que hay algo, pero pues como que la winchis no se deja atrapar. Fíjate que yo creo que, te voy a decir algo, ella ha tenido relaciones de amigos, y yo le conozco a uno, ¿verdad? A un amigo se llama Mauro, y pues también es parecido así como Nicola, de buen físico, o sea, chico fitness. También no nada más pienso yo que no ha de ser noviazgo, ¿sabes? Como que te hablaron una muy bonita amistad. Eso es lo que te puedo decir. Ahora sí que pues no hay amor en la Casa de los Famosos. No, no creo. Ok, y de aquella vez que le fueron a echar porras en todo el clan, platícanos un poco de esa experiencia. ¿Ya han vuelto a ir o...? Pues sí, sí, no, ya no he vuelto a ir. Esa vez que fuimos fue porque Carlos Hermenio tenía que modelar una ropa en hoy que estuvimos en Televisa. Entonces salimos de Televisa y de repente empezamos a planear las cosas, vamos a echarle porras. Pero no hay que decir nada en las redes sociales porque al momento de que nosotros demos el pitazo, muchísima gente se va a dejar caer, no nos van a dejar hacer y pues nos atrevimos. Una adrenalina, pues se los recomiendo, la verdad. Si se siente la adrenalina de la policía, de que te vayan a echar la patrulla y de ir, la euforia, de gritarle a mi comadre que estamos con ella, que cuente con nuestro apoyo y aparte muchísima gente la apoya, ¿sabes? Ok. Le pido a Dios que siempre las cuide, las proteja, no es lo primordial. Pero de ahí a yo estar viendo qué hace, qué no hace, creo yo que más bien en las redes sociales se encargan de pasarte todo el chisme, ¿sabes? Las redes sociales son las que te suben todo lo más extrovertido. Entonces de ahí yo me agarro de todo lo que la gente, la misma gente va subiendo. Ok. Y volviendo para el presita, ¿se está estudiando una prepa o algo así? Este, digo, aparte de lo que están durando en las redes sociales, se están superando. Claro. Pues es que debe de ser así, ¿no? Creo yo que las redes sociales pueden durar muchísimo tiempo. Uno nunca sabe cuánto pueda durar. Pero yo en lo personal sí tuve la oportunidad, gracias a las redes sociales, gracias a que mucha gente me ha estado apoyando, he podido lograr el poder terminar una carrera técnica o carrera de profesional, es el estilismo cual a mí me ha gustado desde hace mucho tiempo. Entonces buscar esa manera de poderme preparar y tener una base para el día de mañana, uno no sabe cuánto pueda durar esto de las redes sociales, pues ya está preparada para lo que venga. Ok, perfecto. Y ya para concluir, ¿qué sigue para Karina? ¿Qué hay de nuevo para Karina? Aparte de estos shows, una boda, digo, ya sabemos, nos presumiste tu casa, tu futura casa en tu canal, ¿qué le falta a Karina por hacer? Pues fíjate que me faltan muchas cosas por hacer, la neta, tengo muchos planes, a mí me gusta viajar mucho, tengo muchas cosas todavía que quiero cumplir, viajes, estar con la persona que quiero, tengo una relación con una pareja que ya tengo un año, cinco meses con él, voy a ir a vivir con él, obviamente la casita pues es rentada, el día de mañana pues ahorrar, y pues el día de mañana se puedo hacer las de mi casita, hacer las de mi casita. ¿Algún otro negocio aparte de este que tienes? Nada más.